Yo venía pensando de qué habla esta película que es de suspenso, terrorífico. Y habla sobre un punto que nos toca universalmente, que tiene que ver con la insatisfacción. Es decir, hay una familia, que son estos visitantes, que regresan todo el tiempo a habitar los cuerpos de los que están vivos para volver a tener la oportunidad de vida. Y yo pensaba, sí, claro, lo que pasa es que los seres humanos siempre estamos profundamente insatisfechos, siempre queremos más, y aquí traspasa la vida misma. Ya te moviste, ya te mataron, ya perdiste tu oportunidad de vida. Luego, entonces regresas desde la muerte y la insatisfacción sigue, digamos, postulándose, sigue manifestándose, y estás intentando a través de los vivos volver a tener una oportunidad de hacer tu vida mejor. La otra es la situación de la familia, ¿no? Que toda la película de terror gira alrededor de una familia de tres, ¿no? Y es un poco, la verdad es que el postulado de la película habla de la familia y de la fuerza que tiene el núcleo familiar, ¿no? Y eso es cultural, sabemos que en México el núcleo familiar es como muy importante. En el caso de mi personaje, es una historia de antaño, ¿no? Que ella tuvo que tomar grandes decisiones, categóricas, para salvar a su familia. Y te hace un poco cuestionarte la película, ¿hasta dónde puedes llegar para salvar a quien quieres?